Gracias Señor porque Tú eres bueno No te puedo mirar, no ha llegado el momento Pero Tu presencia me conforta Sé que estás conmigo Muchas veces vemos a Dios como que es un Dios Que está allá arriba en el cielo, bien lejos Y no nos damos cuenta que está frente a nosotros Que está en nosotros, que está a nuestro lado Protegiéndonos cada día, cuidando de nuestra familia Cuidando de nuestra vida Y es por eso que le exaltamos, que le cantamos ¿Cuánto dicen amén? Y es algo especial poder sentir la presencia de Dios Algo que no se puede explicar Nosotros compartimos de Jesús Te compartimos las maravillas Te testificamos Pero eres Tú quien va a sentir esa presencia Que no se puede explicar Cándalo con nosotros Que tiene Tu Espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que es Tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Es que soy tan pequeño Y es que soy tan pequeño Que al Tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que a Tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparas No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me siento Y hay veces que me afán Creo que ya Tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con Tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo ¡Gracias Señor! Que tiene Tu Espíritu Que cuando me toca Me hace temblar ¡Dice! Que es Tu presencia Quiero manifestarse Tengo que llorar Es que soy tan pequeño Señor Y es que soy tan pequeño Que al Tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que a Tu presencia No hay aquí en la tierra 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 Todos juntos Vamos, dice No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya Tú no estás Pero vuelvo y te siento ¡Dice! Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con Tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Gracias Señor Gracias Señor por Tu presencia Gracias porque Tu gracia Nos ha alcanzado Y estamos contentos Estamos felices Hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!